¿Cómo se ha constituido el problema de Mendoza y la Pampa? El jurado tuvo la Universidad de Mendoza, Federación Agraria y Irrigación. Y por la Pampa hubo una comunidad de indígenas y también la Universidad Nacional de la Pampa. Como un amigo del jurado imparcial, se citó a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA. La provincia de la Pampa fija su postura en cuestiones ambientales, como que hay un humedal en la zona de Santa Isabel y zonas aledañas que se ha secado. Y ese es el perjuicio que ellos alegan tener y piden una correntía permanente y de calidad de al menos 5 metros cúbicos. La provincia de Mendoza expuso y quedó muy clara la postura de Mendoza con una solvencia técnica realmente firme. que no habría problema en el caso de que el río los tuviera, esos 5 metros cúbicos, pero lamentablemente no los tiene. No los tiene el río, no los tienen los glaciares y los pronósticos para los próximos años, desgraciadamente, no mejora tampoco mucho. Y ahora concluyó este proceso de audiencia de conciliación, ahora seguramente van a empezar a conformar las pruebas de lo que se ha dicho en toda esta audiencia y en lo que han presentado, y en un plazo a lo mejor de 1 o 2 años seguramente va a haber alguna otra expedición a la que ya hubo en el 83 de la Suprema Corte de Justicia, otorgándole el uso del agua al río Actuera a la provincia de Mendoza. La Cámara va a seguir este tema muy de cerca, es un tema que nos ha tenido preocupados a la Cámara, todos los presidentes anteriores han estado siempre custodiando y viendo de cerca este tema porque es de vital importancia para el sur de la provincia. El protagonista principal sos vos.